Mamá es un acto de amor, no uno que ponga en peligro la vida. Por eso en el Estado de México, creamos el programa Compromiso con tu Salud, que asegura atención médica oportuna a las mujeres desde el inicio de su embarazo. Supervisión especializada en caso de alto riesgo y atención hospitalaria gratuita durante el parto. Queremos garantizarle a cada madre y a cada niño mexiquense el mejor de los comienzos. Programa Compromiso con tu Salud, otro compromiso con el progreso.